Despedida la ministra de Interior de Reino Unido, Suela Brabberman. El primer ministro del país, Rishi Sunak, decidió ser un exprescindir definitivamente de la siempre polémica ministra, después de que ésta publicara un artículo en el que acusaba a la policía de estar siendo parcial en el trato a los manifestantes. Concretamente, Brabberman aseguró que los agentes estaban siendo más indulgentes con los asistentes a protestas pro-palestinas que con los presentes en otras manifestaciones. El nuevo ministro de Interior de Reino Unido será James Cleverley, hasta ahora ministro de Exteriores.